Hemos decidido entrar en la estrategia para el desarrollo urbano sostenible integrado en el área urbana de Castellón. Una estrategia que permitiría obtener fondos europeos por valor de 15 millones de euros. Creemos que es importante para mejorar la vida de nuestros vecinos y nuestras vecinas y así lo hemos hecho. Del mismo modo, Castellón tiende la mano a Benicasi, que no tiene 20.000 habitantes, para su propia estrategia de desarrollo y para poder obtener fondos para mejorar también lo que es el municipio de Benicasi. La colaboración entre los municipios es importantísima para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y de nuestras vecinas y es lo que debemos de hacer desde cada uno de los ayuntamientos.